When the sun's coming, it's time to get past I told you I'll be here forever Said I'm always be your friend But don't stop, pick it up to me I said it's raining, I'm so sorry Don't get up to you, hey, I love Send me somebody, I'm forever Ella no me da problema, ella, ella Eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella No, no, no Ella no me da problema, ella, ella Eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella No, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las maneras para estar así Fulgando, estilando Estoy ya tocando ese mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Estoy con ella, me siento seguro Me trato la cara solo por su culo Solo me sabe de algún motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Déme saber por qué me has elegido Y tú mismo en la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envía por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se ponen de fuma, un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las maneras para estar así Fulgando, estilando Ella no me da problema Ella no me da problema Ella no me da problema Ella, ella, ella A mí no me da problema Ella, ella No, no, no Ella no me da problema Ella, ella A mí no me da problema Ella, ella No, no, no Ella, ella No, no, no Ella, ella